Los pastores de Belén Ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó, ese ahí se queda, ay, 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 que alegres va Ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas Los pastores de Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 que alegres va Ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó, ese ahí se queda, ay, 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 que alegres va Ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas Ay, 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 si volverán con la pan, 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 ¡Gracias!